Realmente el SEOM hace ya un tiempo atrás presentó este proyecto de ordenanza por el tema de la estabilidad laboral de todos los agremiados. También quiere saber sobre el tema de la recategorización, porque hay gente que hace muchísimo tiempo que está trabajando y sigue con la misma categoría, no se la recategorizó. Pero bueno, tenemos nosotros un inconveniente en el cual nos tenemos que reunir los ocho concejales para poder sacar un despacho, porque necesitamos que sea unánime, que todos estén de acuerdo y lamentablemente no nos podemos juntar los ocho concejales. Este proyecto es un proyecto que como ellos les preocupa muchísimo, porque ya viene de varios tiempos atrás, tratando de solucionar, de darle una respuesta a su gente y no lo pueden hacer, pero también tenemos que ver nosotros ciertos puntos que había que corregir en el despacho, en el cual teníamos que ver el tema del ingreso del personal, que como pasó en nuestro bloque también y en otras ocasiones, que se le cortó el contrato y como que le están dando fecha de ingreso recién a partir del 1 de marzo de 2014, perjudicándolo con la antigüedad a este personal y de esta manera no podrían entrar a planta permanente. Esto sería uno de los puntos en los cuales hay que corregir el despacho y también la fecha en el cual queremos que se cumpla los tres años de antigüedad, porque era uno de los requisitos que tienen que ser tres años de antigüedad para poder entrar a planta permanente. Doctora, bueno, ahora un tema que llama la atención a toda la comunidad, a toda la provincia, y estamos hablando de zonas francas, ¿cómo va el tema? Hubo una presentación anteriormente de documentación hacia el Intendente, ¿qué es lo que pasó hasta el momento, hasta el día de hoy? Bueno, este es un proyecto que viene presentándolo de hace muchos años atrás, el Senador Gerardo Morales, ya en su época estuvo ya aprobado, podríamos ver, estamos hablando del 99 aproximadamente, y lamentablemente por una decisión política se perdió esta posibilidad de que Perico tenga la zona franca. El año pasado se presentó la posibilidad de que en Chubut se le dé la zona franca estando en las mismas condiciones que en nuestra ciudad, que en nuestra provincia, entonces el Senador comenzó a reactivar este proyecto, comenzó a trabajar durante muchísimo tiempo, tuvieron seis meses trabajando, y de esta manera le presentó toda la documentación a principio de año a Rolly, al Intendente, para que él tenga todas las herramientas para permitir que Perico sea un lugar donde es zona franca. Perico es un lugar estratégico, es un lugar muy comercial, y sería muy importante para la ciudad, para el crecimiento comercial de Perico, que se instala en la zona franca. Perico es un lugar tan caro, que la ciudad blanca,